En la sede Amazonia durante el año 2020, trabajamos arduamente para fortalecer la gestión institucional en tiempos colmados de dolor, de cambios constantes y de una alta incertidumbre. Sin embargo, procuramos el bienestar de la comunidad en general y afianzamos el papel de la Universidad Nacional de Colombia como un agente de avance y de cambio en la región. En el año 2020, obtuvimos la acreditación de alta calidad a nuestra maestría en estudios amazónicos y ofrecimos por primera vez el curso de Contexto Amazónico para funcionarios y contratistas de la sede, cerrando la brecha entre las funciones misionales y lo administrativo. En cuanto al pregrado, la sede contó con 220 cupos para el PEAMA, se ofrecieron un total de 50 asignaturas y más de la mitad de los profesores impartieron algunas de ellas. Además, durante el año 2020 se matricularon por primera vez 178 estudiantes de pregrado en la sede. En posgrado ofrecimos, tanto en el primero como en el segundo semestre, la especialización, la maestría y doctorado en estudios amazónicos. Se impartieron 15 asignaturas selectivas y se contó con 15 admitidos y 11 matriculados por primera vez para un total de 61 estudiantes de posgrado entre estudiantes nuevos y antiguos. Además, tuvimos 10 estudiantes graduados. En agosto, a pesar de todas las dificultades, abrimos una corte en nuestra maestría de estudios amazónicos en profundización y fuimos uno de los pocos posgrados que mantuvo un nivel de crecimiento durante el segundo semestre. Por otra parte, se evidenció el éxito de uno de los programas insignia de la sede, el Plan Retorno, mediante el cual durante la vigencia de 2020 logramos vincular a 17 estudiantes, 12 de ellos pertenecientes al PEAMA y 5 en modalidad regular, 7 de ellos apoyando grupos de investigación y 10 a diferentes áreas de la sede. Mediante el desarrollo y ejecución de nuestro Plan de Acción, dimos respuesta a las necesidades cotidianas, contemporáneas y futuras del quehacer institucional. Durante la vigencia de 2020 recibimos y apropiamos recursos de inversión por un valor superior a los 3.185 millones de pesos. Se establecieron compromisos presupuestales por un valor superior a los 1.708 millones, logrando una ejecución presupuestal del 54%, lo cual es destacable dadas las difíciles condiciones que enfrentamos en la ciudad. Es de resaltar que se dio inicio a la ejecución del proyecto financiado por el Sistema General de Regalías, fortalecimiento de las capacidades científicas de la sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia a través del mejoramiento de su infraestructura física y tecnológica en Leticia, mediante el cual se fortalecerán las capacidades de la sede en su infraestructura tecnológica y física, con un recurso superior a los 2.200 millones de pesos. Nuestra producción editorial también se mantuvo con creces y a la altura de las circunstancias. El grupo interinstitucional liderado por profesores de la sede diseñó e impartió un novedoso y pertinente curso de extensión denominado El Canto del Tucán. Este curso, con indicaciones sobre diagnóstico y tratamiento del COVID adaptados a las condiciones de los territorios indígenas, utilizó diferentes herramientas, incluyendo la frecuencia radial, lo que permitió llegar a más habitantes de la región, incluyendo los departamentos del Amazonas, el Caquetá y el Puerto Mayo. Un profesor de la sede y un distinguido sabedero indígena del Amazonia obtuvieron el premio Alejandro Ángel Escobar en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La sede de Amazonia afrontamos el gran reto de brindar atención a la comunidad universitaria. Permitimos el ingreso regulado de estudiantes, profesores administrativos, a fin de garantizar el acceso y continuidad de la educación, cumpliendo nuestras funciones misionales, pero también supliendo las deficientes condiciones de conectividad de la región. Como consecuencia, se requirió de un gran esfuerzo y trabajo en equipo, el cual se vio consolidado en una excelente gestión y desarrollo de todos los procesos, como por ejemplo, destinación de recursos por un valor superior a los 73 millones de pesos para atender la pandemia, acompañamiento permanente integral a los estudiantes con 340 atenciones a usuarios en acompañamiento integral, 102 atenciones a usuarios en gestión y fomento socioeconómico, 94 atenciones a usuarios en deportes y cultura. También se otorgaron 18 apoyos de alojamiento, 35 apoyos de transporte y 79 apoyos económicos. Aunque se hicieron los mejores esfuerzos, esta situación, aunada a las diferentes condiciones de la pandemia, ocasionaron que hubiera algunas fallas en algunos de los procesos. Sin embargo, es gratificante que durante la vigencia se desarrollaron dos versiones de nuestro legendario mes de la investigación de manera virtual y estos contaron con varios centenarios de participantes a nivel local, nacional y en el extranjero, evidenciando el trabajo de los grupos de investigación del área editorial de la sede y corroborar la magnitud de la comunidad universitaria de la sede y su carácter global. Ser la sede de Amazonia activa, dinámica y cumpliendo a cabalidad sus funciones misionales durante el año 2020 en un contexto tan complicado como el que hemos vivido, solo fue posible gracias al compromiso, entrega y trabajo incansable de todos quienes hacen parte de esta comunidad universitaria. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.